Solteras, Donatana soltera, no hay solteras, la única soltera, mi bailarina, solterita sin compromiso. Para la gente, San Juan de Pacuaro, los familias de Chari. Este es un abrazo, otro exitazo, y así la gente, Cusi de los Andes, cantamos fuerte, dice. ¿Quién discurpa por llamarte, quizás te molestes? ¿Quién discurpa por llamarte, quizás te molestes? ¿Quién discurpa por llamarte, quizás te molesta, quizás te molestes? ¡Torre de la mujer! ¡Somucha por aceptarte! ¡Jali acá! ¡Jali acá! ¡Somucha por hoy! ¡Dijare mis ojos! ¡Pero tu corazón! ¡Eres corazón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sajero mis ojos! ¡Maldito corazón! ¡Alicsado. ¡Sorve sabote en los celdas! ¡Que ya te rodeñen vaos! ¡Dijare mis ojos! ¡Dijare mis ojos! ¡Gracias por aquí! ¡Oye! ¡As muchísimas! ¡Y Theo! ¡Sorve sabote en los celdas! Maldito corazón Y tu Ricky Mercy Cuánto, cuánto me hace sufrir Enamoré Inusión Disculpa por llamarte Me quisiste molestar Báilenos, gózalo Disculpa por llamarte Me quisiste molestar Maldito corazón 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 Mi corazón van a oír, el saqueo en el sábado La cerveza no te va a acabar, yo te volví en el sábado Me cristal vas a buscar mal, yo no voy a perder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Michael Coyabacho? ¿Dónde está las chelitas? ¿Dónde está las cervecitas? Me disculpa por llamarte, quizás te amó fiel en ti Me disculpa por buscarte, quizás te amó fiel en ti ¡Arriba la mujer! ¡Súbote una subte! ¡Jayacan! ¡Arriba la mamá! ¡Súbote una subte! ¡Jayacan! 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 Rubén Pico, Luis Yadino Pico Párez, Luis Monizia Ventura, Bayo Rubén 2023 No disculpa por llamarte, quizás te molestas Báílalo, búscalo No disculpa por buscarte, quizás te molestas Báílalo, búscalo Jaló, búscalo Ojala Oizi, cago Jaló, búscalo Jaló, búscalo JalóOff Y las oídas al piso Mostra'mana hu critique Te jalo, minissa Paz, der polu color Los corazon 활동. Báilalo, 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 cerveza, botella, caguán, yoturru, escúchalo, cristal, abazo, caguán, chayurru, yoturru, escúchalo, báilalo, yoturru, 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 bala, caguán, ¡Gracias! Y la gente se recere Y la gente va a salir Y la gente va a salir Y la gente va a salir Para el Robles Para el Daniel Isiso Para el Daniel Robles De Roberto Isiso Para Michael Correa Rocho Así, así Así, así Así, así ¿Sabes qué dicen las mujeres? ¿Sabes qué dicen las mujeres? ¿Sabes qué dicen las mujeres? Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Una bomba de cita Otra bomba de cita Una bomba de cita La familia Pinto Paredes La de Ivarena El señor Rubén Alicia Lina Luis Bonilla Ventura Baileta, baileta Así, así Pasando, pasando Así, así Baileta, baileta Así, así Dones de los cerveceros Dones de los cerveceros Una chelita Dos chelitas Una chelita Dos chelitas Toma Baila Goza Goza Baila Sí, señor Salud, salud, salud ¿Cuántos están tomando? ¿Dónde están los solteros? ¿Y las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras?